Adicionalmente, en las fiestas de fin de año, muchas personas visitan a sus familiares o compran productos pirotécnicos. Para ellos, es una forma de vivir un momento alegre y divertido. Sin embargo, para otro sector de la población, estas acciones están completamente alejadas de esa idea. Hablamos de las personas con un diagnóstico del trastorno de espectro autista. Les afecta porque hay una alteración sensorial que no les permite procesar todo el sonido, todos los ruidos que pueden pasar en el momento de la celebración. Sabemos que es una celebración internacional y que es algo que conlleva muchas luces, mucho sonido fuerte, la música. Según los especialistas, la percepción auditiva es de tres a cinco veces mayor que las demás personas. Por ello, es que pueden presentar diferentes reacciones. Precisamente por el hecho de que el movimiento de estrés, de la angustia, puede ser que ellos salgan corriendo, que busquen donde meterse, que se tapen los oídos, que se sientan todos angustiados, que griten, que lloren o inclusive podrían golpear lo que encuentren más cerca a manera de calmar su estrés o ansiedad. Ante esta situación, la presidenta de la Asociación Salvadoreña de Autismo detalló que una de las estrategias para disminuir la exposición es el uso de audífonos, ya que reduce los decibeles del ruido. Sin embargo, si la persona no está acostumbrada a utilizar audífonos, entonces estamos más expuestos a una reacción. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, no dejarlos solos. En segundo lugar, contrarrestar un poco el sonido con alguna otra actividad que sea de su interés. De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 100 niños son diagnosticados con autismo. Para Teleprensa, Canal 33, Fernando Erazo.